...allá en la octava región del país. Nutrida barra, como es ya proverbial que acompaña al elenco universitario. En los altavozes la música esperando la confrontación y la lluvia que se deja caer con bastante insistencia en el estadio de Lota Chuaia. El árbitro señor Luis Navarrete, con su uniforme tradicional azul, el conjunto de Universidad de Chile, y las acciones se tornan bastante recias en la primera acción con la tarjeta amarilla que marca el árbitro del partido. Estuvo muy atento y le tocó un despliegue de energías importantísimo a don Luis Navarrete, ante el árbitro, que marcó tarjeta amarilla para Herrera de Nadal, y Eduardo Furnier se constituyó paulatinamente en una figura de total seguridad. Y lo propio aconteció con el arquero Montes del elenco de coronel. En el primer tiempo se aproximó más Lota Chuaia. Estuvo en varias oportunidades creándole problemas con presencia de atacantes, sobre todo Riquelme y Irma Zaval, a la zona penal y al arquero del conjunto de la Universidad de Chile. Ahí está la intervención de Riquelme buscando la acción en compañía de Santis y otra tarjeta amarilla. Y ahí está la satisfacción que provoca el gol de Jiménez en el minuto 38 de la etapa preliminar. La ventaja que se esperaba ya ante 5.000 hinchas para el conjunto de Lota Chuaia. Arreciaba la lluvia, insistía Lota Chuaia con su dominio, y la U preocupada de defender las inmediaciones de la zona penal. Ahí está nuevamente atacando Lota y Eduardo Furnier, a tono con el estado de la cancha, en piquero. Y en la complementaria, desde el comienzo, Lota Chuaia tratando de apurar el marcador para conseguir una ventaja como la que llega en este momento mediante acción del atacante Riquelme. Eso es lo ocurrido. Y ahí está justamente el momento en que se ratifica por acción de Riquelme este segundo gol de Lota Chuaia. Corrían aproximadamente 20 minutos de la complementaria y se esperaba que todo culminara favorablemente para el cuadro carbonífero. Sin embargo, vean ustedes como la U se aproxima. Ahí anota, pero no se valida porque hubo una infracción marcada por el juez Luis Navarrete. Posición prohibida de Cristiano Urguín. Este es el instante. Ahí sí, no fue de Montes. Y nuevamente Cristiano Urguín creándole inconvenientes al portero de Lota. Ahora sí, a ver ustedes cómo está Pepe Díaz. Y la Universidad de Chile ganosamente buscando el descuento promediando la media hora de juego de la etapa complementaria. Lluvia, viento, barro Lota más firme en aquel terreno fangoso y la U con un enorme amor propio buscando el descuento. Dos a cero. Hasta ese minuto la ventaja para el cuadro del carbón. Pero vean ustedes cómo se gesta el descuento de Universidad de Chile. Siempre buscando a Urguín. Ahí está Urguín. Aprovechó la mala salida de Montes y establece Urguín en el minuto 34 de la etapa complementaria el descuento para Universidad de Chile. Excelente el pase desde el sector izquierdo de Orlando Mondaca y la aparición de Cristiano Urguín. Aparición favorecida por la imprevista salida del arquero Montes. Dos uno al marcador y los instantes finales con alargue con tiempo agregado permiten que se establezca en los últimos momentos la gran jugada que le da el empate mediante acción de Horacio Rivas cuando ya estaban culminando los 48 minutos de la etapa complementaria. El árbitro hizo señas que había tiempo adicional y precisamente en los agregados Horacio Rivas con ese gol en plena zona penal donde el zaguero central estaba con los propios atacantes establece el empate al lado. Y ahí lamentablemente comienza todo el desaguisado en el estadio Federico Schuager. El escenario nos presenta hechos durísimos hay agresión de parte de hinchas de Lota intentos hacia el árbitro señor Luis Navarrete recibió una pedrada en la cabeza a Orlando Mondaca quedó lesionado el chico Hoffen recibió un golpe en la espalda a Cristiano Holguín el juego prosigue en estos momentos y se ve que los ánimos están francamente enardecidos con un furnier muy atento a toda la instancia final del partido y también con un pichintún de suerte que se precisa en los momentos cruciales permiten entonces que la U esté salvando el empate a dos goles en el estadio Federico Schuager. Y las últimas instancias demuestran que el pleito termina satisfacción en la barra de la U no así en la de Lota Schuager y se provoca justamente la demora en el retorno de los jugadores de la U a los vestuarios. Se sabe que incluso hay un carácter abinero que queda herido con los ataques a pedradas que recibieron los integrantes de la fuerza pública de los propios hinchas de Lota Schuager y la U bajo la lluvia con baja temperatura más de 30 minutos esperando en el estadio Federico Schuager que la fuerza policial pudiera colaborar para sacar al plantel de Universidad de Chile de ese recinto deportivo. incluso desde adentro del bus estaremos observando estas notas en que hay gente que está esperando el momento para agredir el bus de Universidad de Chile y el de los hinchas de la U que paulatinamente comienzan ya pasada una hora y media de cumplido el partido comienzan a preparar el retorno a la capital. Una jornada muy gris reitero que hubo jugadores bastante contundidos incluso el profesor Gustavo Gref sufrió una pedrada en la mano yo creo que mañana el tribunal de penalidades va a tener que tomar cartas en el asunto porque todo lo observado son elementos indesmentibles del descontrol